Sufro mucho al saber que no te has muerto Y al mirar a qué retrato No te has muerto En tu rostro yo comprendo La maldad de tu querer Falsetar en tu mirar No te has muerto Amor solo para perder Así es vida Tu querer Por eso te digo Sabré olvidar mujer Sabré olvidar Sabré olvidar mujer Sabré olvidar Si tú quieres te perdono Pero deja de pecar No te has muerto Y como una magdalena Confiesate Aprende a amar No te has muerto Solo así te salvarás Pues yo como Un chacal No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer Sabré olvidar Sabré olvidar mujer Sabré olvidar Sabré olvidar mujer 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 Si tú quieres te perdono, pero deja de pecar No te has muerto Y como una magdalena, confiésate, aprendí a amar No te has muerto Solo así te salvarás Pues yo como un chacal No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar, mujer Si yo sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar, mujer Si yo sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar, mujer Sabré olvidar Sabré olvidar, mujer Sabré olvidar Sabré olvidar, mujer Sabré olvidar Gracias.